Bueno, dale que venimos como todos los días jueves, tenemos el gusto, el honor, el placer de recibir la columna más vista de la televisión de Córdoba. Ha llegado la hora de la justicia de la mano del doctor Carlos Nayi. ¿Cómo le va, Carlos? Con Chaelito Melón y lo saludamos. Buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? ¡Qué gustazo! Traún, Marcelo, un gusto. Muy buenas noches, un placer. Bueno, Carlos, mire, voy a arrancar con un tema que yo lo puse a consideración de nuestro público, que por suerte es numeroso, haciéndole a usted una consulta conocedor muy bien de lo que se trata. Resulta que en el juicio que se le está llevando a cabo a la actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal ya viene alegando hace dos, tres, cuatro días con pruebas que por ahí al Chelo mucho no le gustó, el fiscal se llama Luciani. Sí, en realidad lo que yo planteo es, digamos, parece como muy elocuente, tiene un discurso muy, 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 muy didáctico, tiene como mucha acusación pero poca prueba. Digo, hay como mucha acusación política pero poca prueba jurídica que me parece que acá en estos casos para aprobar una asociación ilícita no basta con decir es corrupta, tenés que demostrarlo. Bueno. Y no veo, no, 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 no sé qué dice el doctor. Claro, a ver, ¿cuál es su opinión, doctor? Si es que está siguiendo el caso, yo estoy seguro que usted eso lo ve. Debo hacer una abstracción con toda cuestión que tenga que ver con lo político y decir lo siguiente, las sentencias no se construyen con dogmas, la participación en los delitos no se presumen, se deben demostrar cómo a través de prueba. Yo no estoy interviniendo ni tengo posibilidad de conocer de manera palmaria todo el expediente pero hay que recordar algo, Marcelo, Raúl, que este juicio oral ha comenzado hace tres años, que está precedida de una investigación penal preparatoria en donde distintas instancias confirmaron de que Cristina, la actual vicepresidenta, no solamente fue elevada a juicio oral y público con un grado de probabilidad sino que hay prueba documental, instrumental, indiciaria, presuncional y lo más importante de todo, que entiendo que el fiscal Luciani lo va a decir en cualquier momento, las experticias, la prueba pericial contable de los expertos que, por lo poco que conozco, ya han anticipado que el foco está centrado en 51 obras públicas en donde hay un favorecimiento indebido a favor de VAES que tiene que ver con defraudación por administración fraudulenta donde se han tomado por asalto a las arcas del Estado en donde hay asociación ilícita, ¿por qué? porque en esta actividad ha intervenido no solamente Cristina sino varios operadores y han logrado consumir una distribución de roles es una asignación de funciones y en este tipo de delitos, porque estamos hablando del mundo penal, no del mundo civil, aún haciendo prescindencia de prueba testimonial, de prueba documental, de prueba pericial, los indicios, en la medida que sean concluyentes, las presunciones, en la medida en que no sean anfibológicas y apunten a una misma dirección, basta. No solamente para imputar como ocurrió, para detenerla, que no ocurrió porque tiene fuero, sino también para condenar. Es decir, por lo poco que conozco, vuelvo a repetir, desde la mirada absolutamente objetiva, que es el análisis de prueba que ha condenado a gran cantidad de empresarios en Córdoba, con mucho menos prueba que la que existe en contra de Cristina, alerta, con mucho menos prueba, es suficiente para que el juicio oral y público concluya con un veredicto. ¿Cuál condenatorio? Perfecto, Carlos, le agradezco mucho la opinión. Vamos a la tragedia de Barrio General Busto, el joven de 19 años que circulando 200 kilómetros por hora envistió a 7 autos y mató al motociclista Gonzalo Ulliana, que pobre, justo pasaba por ahí. Decían que padecía esquizofrenia paranoide y que el diablo lo perseguía. ¿Qué ocurrió con ese caso? Estableciendo un paralelismo con el asesino del machete, ¿qué ocurrió? Se le dictó prisión preventiva por homicidio culposo agravado por uso de vehículo automotor, conducción antirreglamentaria y presencia de droga en la sangre. Sigue preso, no estaba loco, se hacía loco, no lo perseguía el diablo, era el cuento del tío. Y lo que aspiro desde la asistencia de los familiares de Gastón Ulliana, una familia destruida, un hijo que quedó sin padre, una madre que llora por quien ya nunca más va a volver a tener a su lado, es que se aplique la figura del dolo eventual. La investigación no está concluida. ¿Por qué? Si una persona conduce Marcelo a 200 kilómetros por hora, que se ubica en tiempo y espacio, porque así lo dijeron los peritos, que choca en vista de un vehículo que estaba conducido por una persona, no se detiene, desprece por la viva, vuelve a investir a otro, hasta investir a siete, que finalmente lo alcanza a Gonzalo Ulliana en su moto y lo arrastra a 200 metros, debe prever el resultado, debe representarse el peligro. Utilizó una máquina de matar para realmente generar un escenario blantesco y asesinar a una persona. Son crímenes viales. Doctor, lo cambio de tema. Hay otro juicio muy importante que se está llevando adelante ahora, que es por este chico que murió por un disparo en la nuca tras el partido entre Barrio Bíscor y Barrio, y había dos barrios, comerciales, y que tras ir ganando Barrio Bíscor comienzan los disparos, bueno, han empezado el juicio y en esos disparos los matan a un chico. Es más, tengo entendido, corríjame, le roban una billetera, después un celular, ya están muertos, una locura. Cuéntame un poquito más del caso y en qué está. Marcelo, lo que hoy terminó de efectuarse los alegatos, la ronda final, mañana, última palabra, veredicta y sentencia. ¿De qué se trata el 22 de agosto del año 2020? La violencia urbana en el banquillo de los acusados. Barrio Comercial contra Barrio Bíscor, un encuentro deportivo, promediaba el segundo tiempo, tres tantos favorecían a Barrio Bíscor, malos perdedores, los de Barrio Comercial, comenzó la provocación, concurrieron armados algunos hinchas y finalmente la tragedia. Un disparo en la nuca, perdón, en la nuca alcanzó a menos de un metro desde atrás, sobrándose de seguro, por parte de una de las personas que está siendo sometido a este juicio oral y público. Pero no solamente le disparó desde un metro a traición de manera fría, absoluta y clara perfidia, sino que saltó sobre una persona que estaba ganizando como una gacela sobre su cuerpo, lo bolsiquió, le subtrajo el celular y escapó. Sobre este, hoy el fiscal y esta querella hemos pedido prisión perpetua. Y sobre el otro, que lamentablemente, para él y afortunadamente para la víctima, disparó en tres ocasiones sobre su frente y el disparo afortunadamente no salió. Homicidio en grado de tentativa, pidió ocho años de prisión el fiscal, diez años ha pedido la querella y mañana se sabrá el veredicto, que todo indica va a ser condenatorio y espero en los términos que pedimos, acusador público y privado. Doctor, ¿se le suman, claramente hay homicidio, pero el tema del robo calamitoso se le suma y agrava la pena? ¿Puede hacer o puede llegar hasta el límite, digamos? Lo que ocurre es que está subsumido el robo calamitoso en un delito que tiene prisión atemporal, pena atemporal, prisión perpetua. Es decir que no hay concurso real que se pueda aplicar. Tiene la máxima sanción, prisión perpetua. Carlos, por último, le consulto el giro inesperado en la causa vinculada a la muerte de Joaquín González a la salita de un boliche en Río Segundo o en Altagracia? En Altagracia, Raúl, giro inesperado. Hubo testigos detenidos, ¿por qué, doctor? Desde un primer momento lo abordamos en ida y vuelta. Hubo un apresuramiento, se lo imputó de homicidio simple a la salida de un boliche, a dos cuadras, la persona que hoy ha perdido la vida en medio de una pelea comienza la agresión. Se defiende Joe, de 18 años de edad, y finalmente cae en algo que tiene que ver con, lo dijeron las pericias, muerte por inhibición. No hubo ladrillazo, no hubo objeto contundente. Lo que hubo es una respuesta a una agresión y una muerte inesperada. Un hecho prácticamente no buscado. Concretamente, sigue saliendo a la luz la verdad. No solamente que la pericia dice que no hubo muerte violenta, sino que no hubo ningún golpe con entidad suficiente para provocar la muerte. Aquellos testigos que le explicaron al fiscal que hubo un ladrillazo, que se lo agredió de manera violenta, tomando la delantera a quien hoy está detenido, fueron a mentir y terminaron presos. Estamos esperando una resolución del fiscal, entiendo, en cualquier momento, con un cambio de calificación y esperamos que sea. No solamente la liberación de la persona detenida, sino que se califique como homicidio preterintencional. No hubo intención de matar, sí, en respuesta, agredirlo físicamente, neutralizando, provocar un daño al cuerpo, pero jamás provocar una muerte. El efecto no ha querido. Perfecto, Carlos. Como siempre, el gusto de escucharlos y todo anda bien. La semana que viene, por supuesto, los recibimos de nuevo como todos los días jueves. Que tengan una linda noche. Un abrazo. Un gusto. Gracias, gracias. Un gusto. El gusto, el placer que nos damos todos los jueves de escucharlo al doctor Carlos Nall. Gracias, gracias.